Tras dos semanas de que el gobierno concluyó el proceso de consultas a ciertos sectores para conocer el impacto de la reciente reforma fiscal, para el sector privado todavía es incierto si el gobierno mantendrá vigente la actual normativa o promoverá nuevos cambios en base al proceso de consultas. No estamos claros ahora cuáles son los planes a mediano plazo que el gobierno quiere alcanzar, pero si ellos están claros de los números que tienen y de que saben, que la situación económica va a un despeñadero si se siguen implementando este tipo de reformas. De acuerdo al sector privado, los diversos sectores económicos, incluyendo la industria, han resentido los efectos de esta severa reforma, cuyo objetivo de recaudación consideran fracaso. El gobierno tiene un problema muy grande de ingresos, de falta de ingresos. Funides presentó ayer un trabajo en este sentido donde se refleja que aún con esta reforma tributaria que ha sido brutal para las empresas, se quedan cortos en relación al tema de los ingresos que necesita para poder cubrir tanto la situación de lo que es el gasto normal de gobierno, así como la misma situación del seguro social. Entonces, desde ese punto de vista, el problema sigue. La posición de nosotros ha sido la misma y se mantiene igual. Tiene que revertir el gobierno las reformas tributarias y tiene que bajar el gasto público. Mientras él no baje el gasto público y no revierta la reforma, esta economía va a seguir en decadencia, pues va a seguir cayendo y verdaderamente no lo vemos nosotros que vaya a sobrevivir de aquí al 2021. Y es que la reciente reforma fiscal solo vino a empeorar la grave situación económica que ya arrastraba el país desde abril del año pasado por el conflicto político. Por ejemplo, nosotros en el sector industrial lo tenemos bien claro, de que la inversión se ha detenido con todo lo que son las importaciones para lo que es la maquinaria. Estamos hablando de una caída alrededor del 20% en los últimos meses. También tenemos el tema de la inversión extranjera por la falta de confianza que ha generado toda esta crisis y porque si no se resuelve, como hemos dicho, el tema político, aquí no va a venir inversión. Aquí a finales de año, según las estadísticas, se van a haber perdido 210.000 empleos formales, que eso afecta no solo los ingresos, porque son los empleos formales los que pagan impuestos, ¿verdad? Y verdaderamente lo del INSS tampoco se va a relojar. O sea, cada día vas perdiendo más empleos formales, el INSS está deteriorando y igualmente la economía se sigue deteriorando debido a las reformas tributarias. Por eso es que nosotros decimos que tienen que haber elecciones adelantadas debido a que el problema que tenemos económico, mientras Daniel Ortega esté ahí en el poder, no va a solucionarse. Cualquiera Chavarría, Vox TV